Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy vamos a contar con la presencia de un amigo de la casa que varias veces nos ha acompañado en nuestro programa de YouTube de Venezuela Provincial. Se trata nada más y nada menos que Efraín Jorge Acevedo. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Santa María de Caracas. También es investigador histórico, colaborador de varios medios de comunicación como lo son Correa del Ara, Reencontrarte y la Casa Venezuela Provincial, entre otros. Hoy estaremos hablando de los primeros Bolívar en América, los primeros que llegaron al continente americano y por ende también al territorio del actual Venezuela. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial. Una vez más, Efraín. Hola, Emilio. Muchas gracias por la invitación y como siempre, encantado de estar aquí en Venezuela Provincial. Sí, bueno, le honor es de nosotros como siempre, Efraín. Y bueno, vamos a hablar de este tema, ¿no? De una serie de podcast que veníamos haciendo sobre la familia de Bolívar y sus orígenes, ¿no? Y así que vamos a cerrar por donde empezó todo, ¿no? Que es aquellos primeros Bolívar que llegaron al continente americano. Y el primer Bolívar que nos llama la atención o el más importante es Simón Bolívar, identificado como el viejo, ¿no? Que nació en Vizcaya en 1532 y fue procurador general y primer regidor perpetuo de Caracas, ocupando una serie de altos cargos en la administración hispánica y amasó una gran fortuna en posiciones en tierras, minas y plantaciones, ¿no es así, Efraín? Sí, exactamente. O sea, como tú dices, el primer ancestro de Bolívar que con ese apellido llegó a Venezuela. O sea, el primer Bolívar en Venezuela y en América en general fue Simón de Bolívar y de la renteía, ¿no? Que este señor vendría siendo el abuelo del tatarabuelo de Bolívar, o en otras palabras, también el quinto abuelo de Bolívar, ¿no? Entonces este señor, como tú dijiste, nació el 5 de julio de 1532 en Marquina, ¿no? En la provincia de Vizcaya, ¿no? En el país vasco español, ¿no? Entonces, bueno, decir que este señor era hijo de Martín Ochoa de Bolívar y Andispe y de Magdalena de Bolívar e Ibargüen, señora de Ibargüen, ¿no? Entonces aquí vamos a referir que los Bolívares, los Bolívar primitivos eran una familia influyente allá en su Vizcaya natal, ¿no? Y de hecho el abuelo de este primer Bolívar que llega a América, Miguel Ochoa de la Rementeía y Bolívar Jauegui, este, bueno, este señor dejó pruebas de ello, como se menciona según alguna fuente, con el último apéndice de su apellido, Jauegui, ¿no? Que significa demasiado señor, ¿no? Entonces venía su patrimonio de los molinos de cebada, ¿no? Cuya piedra ablandían en el escudo de armas de la familia, revelando su hija en campesino, ¿no? Y los Jauegui se lo habían ganado como recolectores de impuestos de la corona. Eh, Bolívar es, precisamente Bolívar viene de la mezcla de Bolu, que en Euskea significa molino, e Ibar, que significa oilla, ¿no? Y que libremente podría traducirse como molino de agua, ¿no? Bueno, entonces este señor, el caso es que Simón de Bolívar de la Rementeía, conocido como, como el viejo, él, él efectivamente mide a, a, a tierras americanas, ¿no? Y entonces originalmente llega a Santo Domingo, ¿no? Que, que es donde naceía su hijo Simón de Bolívar y Castro, eh, conocido como, como el mozo, ¿no? Que nació en Santo Domingo el, el 9 de marzo de 1612, ¿no? Y que este señor, este hijo de Simón el viejo, Simón el mozo, sería el tatarabuelo de Simón Bolívar, o sea, o su cuarto abuelo o padre de su tatarabuelo, como prefieran decirlo, ¿no? Que, perdón, que nace, nace en Santo Domingo en 1569, quise decir un pequeño error. Bueno, nace en Santo Domingo en 1569, el hijo de Simón el viejo, Simón el mozo. Sí, que es el primer Bolívar que nace en el continente americano. Exacto, exactamente, que es el primer Bolívar de esta familia, de estas, que, que nace en, en tierras americanas, que nace en Santo Domingo, la capital, la capital de la actual República Dominicana, ¿no? Y entonces, ambos, el padre y el hijo, son los que después van a ir a, a tener a, a Caracas, ¿no? En el año 1589, llegan a Caracas, ¿no? Unos 22 años aproximadamente después que fue fundada la ciudad de Caracas, ¿no? Y llegan porque, claro, a Simón el viejo lo ponen de, de secretario de residencia del gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela. Ah, importante acotar que, que Simón el viejo había, había eliminado porque ellos, como se menciona, cuando mencionamos al padre y al abuelo de Simón el viejo, ellos eran Ochoa, ¿no? Ochoa de Bolívar, pero entonces él elimina el Ochoa de, de su, de su apellido y se queda solamente con el, el Bolívar, ¿no? Y cuando llega a tierras venezolanas, incluso después termina haciéndote a modificación al cambiar la, la B por la, por la, por la V, ¿no? O sea, formándolo en el Bolívar tal y como lo conocemos, ¿no? Sí, como para que nos entiendan en Venezuela, la B de burro por la B de vaca. Exactamente, sí, la B de vaca que aquí en España se denomina V, ¿no? Bueno, el caso es que entonces él, bueno, llega a Caracas como secretario de residencia del gobernador y capitán general de la provincia y en 1590 viajó en una misión como contador, estamos hablando de Simón el viejo, ¿no? Como contador general de la Real Hacienda de Caracas a hacer una serie de peticiones a la, a la península, peticiones por parte de las autoridades de Caracas y de la provincia y entonces en 1593 trajo consigo la aprobación a diversas solicitudes como la autorización para la creación de un escudo de armas y del título de muy noble, muy noble, leal ciudad para Santiago de León de Caracas y otras dos cosas que bueno que serían. Me perdona que te interrumpa, esto es muy importante que la gente lo sepa, que el que mandó a pedir el escudo de Caracas del león que hace poco lo mandó a quitar, Maduro pues fue el quinto abuelo de Simón Bolívar, o sea, aquí vemos la ignorancia en la que ha concurrido el gobierno venezolano ¿no? Al quitar el escudo de armas de Caracas, pero bueno, continúa Efraín. Sí, bueno, entonces, bueno, y aquí hay dos cosas que a lo mejor se llaman polémicas para los fanáticos del culto bolivariano y que, bueno, que chirría un poco con la imagen que yo, que es que también entre esas solicitudes que fue a obtener en la península este Simón el Viejo, estaba por una parte la suspensión de la orden de no obligar a los indios a realizar trabajo forzado. Entonces, claro, al obtener la suspensión de esa orden, si podían volver a obligar a los indios a realizar trabajo forzado en el territorio de de Caracas o de la provincia de Venezuela. Y la otra que, que bueno, que es peor todavía, que es la, bueno, peor, me refiero a la perspectiva moderna y fuera de, bueno, que la autorización de comprar tres mil esclavos en, en África con licencia de venderlos en otras partes de América. O sea, con lo cual tenemos que este ancestro de Bolívar, este Simón el Viejo, fue uno de los primeros traficantes de de esclavos que hubo en 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 tierras venezolanas, ¿no? Porque vino con esta autorización, esta licencia que le otorgaron en la península para traficar con tres mil esclavos negros que con comprarlos en África para introducirlos en en Venezuela y también venderlos en otras partes de de América, ¿no? Entonces, bueno, bueno, tenemos ahí ese esa curiosidad, ese dato de que Simón el Viejo fue este también traficante de esclavos. Entonces, Simón el Viejo, eh, mueven en Caracas a los setenta y nueve años, una edad muy avanzada para la época, el el mil seiscientos doce. Entonces, su hijo Simón de Bolívar y Castro, el mozo o el joven. Sí, antes que pasemos a Simón Bolívar, el mozo, hay un dato muy interesante de Simón Bolívar, el viejo, que además de que por ser una gran fortuna en posiciones de tierras, minas y plantaciones en Venezuela, también incluyó pescaderías de perlas en la isla de Margarita, ¿no? Y en los archivos de Indias encontramos una real cédula fechada en mil quinientos noventa y dos a los jueces del registro de las Islas Canarias, Tenerife y La Palma, para que permitan a Simón de Bolívar, nombrado tesorero de la provincia de Venezuela, que va con Domingo Bartolomé francés a probar un ingenio para pescar perlas y pasar desde esas islas a la provincia de tierra firme, cuando nos referimos de esas islas, es de Margarita, y a tierra firme, o sea, a lo que es Venezuela actualmente. Y en este ingenio para pescar perlas iban a probar un invento subacuático, que en mil quinientos ochenta y cuatro Simón de Bolívar lo financió, y es de nombre La Tartana, cuyo inventor es el francés Domingo Bartolomé, que como señala la real cédula, lo acompañaba en este viaje desde España hasta las Indias en mil quinientos noventa y dos. Este artefacto permitía extraer ostras a mayor velocidad y por consiguiente conseguir mayor cantidad de perlas sin tener que utilizar mano de obra, o que como tú bien señalas, él también utilizó mano de obra esclava y trataba de utilizar a los indios también en estas pesquerías, algo que se estaba prohibiendo por parte de la corona española, y es por eso que trata de traer esclavos África, de África continental, ¿no? Y bueno, estos negros pues trabajaron mucho como buceadores para conseguir las perlas, así que bueno, ahora sí continúa con Simón Bolívar Hermoso, Freddy. Ajá, entonces Simón, este Simón Hermoso, que como habíamos mencionado antes, nació en mil quinientos sesenta y nueve en Santo Domingo, ¿no? Y que cuando llegó a Caracas tendría unos veinte años de edad, entonces claro, él al igual que, o sea, se podía decir casi como quedó los cargos de su padre, porque fue también contador de la Real Hacienda de Caracas, aparte fue en Comendeo, y bueno, y un dato destacable es que en mil quinientos noventa y dos, él se casa con Beatriz Díaz de Rojas, ¿no? Queda la hija del fundador de la ciudad de Valencia, de la Valencia venezolana, queda Alonso Díaz Moeno, ¿no? Se casa con la hija de Alonso Díaz Moeno, del fundador de Valencia. Y es también hija de Ana de Rojas, que es una heroína, Margarita, que le hizo frente al tirano Aguirre. Exactamente, sí, que incluso sus padres creo que fueron ahorcados, ¿no? Por el tirano, ¿no? Sí, correcto. Exacto. Bueno, el caso es que entonces él se casa con ella, y bueno, después que murió, y cuando su mujer murió, él entró al sacerdocio, ¿no? Ejerciendo en Valencia y en los valles de Aragua. Y bueno, y poco más podemos decir, sino que murió en 1629 en Caracas. Entonces, el hijo de él, Antonio de Bolívar y Díaz de Rojas, que seguía el tatarabuelo de Simón Bolívar, que nació... Y el primer Bolívar que nace en el territorio del actual Venezuela. Sí, el primero que nace en Caracas, exactamente, muy importante, que fue el primero que nació en Caracas, bueno, en Venezuela, nació el 7 de marzo de 1596, fue capitán de infantería, y bueno, y fue corregidor y justicia mayor de Turmeo y de los valles de Aragua, y también fue corregidor y llegó a ser alcalde ordinario de Caracas. O sea, también fue el primer Bolívar que llegó a ser alcalde de Caracas, alcalde ordinario. Y entonces, un dato importante antes de que sigamos comentando sobre don Antonio Bolívar y Rojas, es sobre Simón Bolívar, el mozo, que él fue encomendero, y el 17 de septiembre de 1593, el gobernador de Venezuela, Diego Osorio, le concedió una encomienda de indios en el Valle de San Mateo. Y bueno, como tú bien dijiste, al morir su mujer entró en el sacerdocio y ejerció funciones de comisario del santo oficio de la Inquisición en la Nueva Valencia del Rey y los Valles de Aragua, y también es visitador general del Obispado. O sea, perteneció a la Inquisición, este antepasado de Bolívar, y la figura de los comisarios de la Inquisición es una de las más importantes dentro de la maquinaria del santo oficio, porque representa al inquisidor que se encontraba en Cartagena de Indias, en el territorio correspondiente a Valencia y a los Valles de Aragua. Él lo representaba en estas localidades. Y cuando la Inquisición alcanza una amplitud territorial considerable, donde es difícil el control efectivo de los inquisidores, los comisarios se convierten en una figura necesaria, aplicando la ley del santo oficio. Y sus competencias y funciones van a ser prácticamente las del inquisidor local, excepto dictar sentencias. Él no podía dictar una sentencia. Y bueno, se dice que Simón Bolívar Hermoso fue un inquisidor local muy feroz, pero lamentablemente el archivo de la Inquisición de Cartagena de Indias, del que dependía Venezuela y todo el Caribe, se perdió. Y solo se conserva lo poco que se envió a la Suprema, que está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y ahí no hay registros de casos llevados por Simón Bolívar Hermoso. Pero se sabe que visitó en comisión representando al obispo de su parroquia y erigiendo templos en el Valle de Aragua. En esta actividad procuró, eso sí, el cumplimiento de su deber, dedicando mucho tiempo y caudal que le sobraba. Sí, exacto. Es un dato muy interesante y muy curioso. Así como el hecho de que el padre de él, Simón el Viejo, había sido traficante de esclavos, había obtenido una licencia para traficar a esclavos, ahora este dato que tú también aportas, efectivamente, de que Simón el Mozo fue inquisidor. Y entonces, bueno, y como habíamos dicho, el hijo de Simón el Mozo, Antonio, bueno, fue alcalde ordinario de Caracas, fue corregidor, justicia mayor también de Turmeo y los Valles de Aragua, y muere alrededor de 1655. Entonces, el hijo de este, Luis de Bolívar y Rebolledo, que era el bisabuelo de Simón Bolívar, aquí ya estamos llegando a la generación del bisabuelo, nació el 22 de febrero de 1627 en Caracas, también fue capitán como su padre, como Antonio. Y bueno, y este Luis también fue alcalde ordinario de Caracas y corregidor, igual que su padre, también justicia mayor de los Valles de Aragua, que ya es un cargo que ya permanentemente estaba como en la familia. Fue juez receptor de Ecagua. Un dato curioso, destacable, es que contribuyó con sus caudales a la fortificación del puerto de La Guaya, y bueno, y terminaría muriendo el 29 de abril de 1702 en San Mateo, precisamente porque ya para entonces San Mateo, por la encomienda que tú mencionaste, se había convertido como en un feudo de la familia, donde fundaron ese pueblo y todo, y bueno, ya un feudo de los bolívaros. Hoy en día se puede visitar la hacienda donde vivían, en la hacienda de San Mateo, que es totalmente lujosa, ¿no? Sí, bueno, y entonces tenemos a Luis, que es el Luis de Bolívar y Rebolledo, el bisabuelo, y ahora pasamos otra generación más, que es ya la del abuelo paterno, que es Juan Vicente de Bolívar y Martínez de Villegas, que nace en 1665, precisamente en San Mateo, en esta caudalada o feudo que ellos tenían, también otra vez como el padre, el abuelo, ese fue capitán de infantería, alcalde ordinario de Caracas. Bueno, este estuvo un peldaño todavía más arriba, porque fue teniente de capitán general de la provincia de Venezuela, ¿no? Y al ser teniente del capitán general, incluso creo que llegó a encargarse temporalmente de la gobernación en dos oportunidades, como de manera interina o eso. También fue procurador general, justicia mayor de los valles de Aragua y Turmero, corregidor de San José y San Mateo, fue fundador de lo que se conoce como la Villa de Cura, el pueblo de Villa de Cura, 1719. Otro dato muy destacable, este es Juan de Vicente de Bolívar y Martínez de Villegas, que tendrá una significancia para todo el que ha estudiado la vida de Bolívar y de su familia y su genealogía, es que este es el que es contrae matrimonio con Petronila, Maía de Ponte y a Ponte Andrade y Martín de Narváez, ¿no? Que esta señora a su vez era la hija de la famosa Josefa Maín de Narváez, ¿no? La que dio pie a todo el tema. El famoso nudo de la Marín. El tema, exacto, misterioso y controversial del nudo de la Marín, O sea, Juan de Vicente y Bolívar y Martínez de Villegas, el abuelo paterno de Bolívar, se casa con Petronila, que por supuesto Petronila sería la abuela paterna de Bolívar, y por esa vía, por la vía de Petronila, es que tenemos que la bisabuela paterna, a través de Petronila, que su madre Josefa Maín, es la donde viene a meterse, a incrustarse en la genealogía de Bolívar, precisamente la señora Maín, la protagonista del misterio, de la controversia del nudo de la Maín, por el hecho de que Juan Vicente de Bolívar y Martínez de Villegas se casó con la hija de esa señora, con la hija de la famosa señora Maín, y eso tendría consecuencias a... Hay que explicarle a nuestros oyentes, que a lo mejor no saben lo del nudo de la Marín, y es por los orígenes étnicos de esta señora, porque se dice... El misterio que lo rodea, exacto. Y se dice que tenía sangre indígena. O negra, Bueno, hay historiadores como Pablo Victoria, que señalan que es de origen indígena, pero bueno, hay un estudio del Instituto de Genealogía de Venezuela, donde está avalado por la Academia Nacional de Historia, que dicen que es indígena. Pero bueno. Exacto. Bueno, aportando un poco más, para que la gente no se quede tan oscura, aunque por no ser tema de este podcast, no vamos a entrar mucho en eso, aunque se podía abordar en otro podcast. Pero el caso es que la señora, el tema era que la señora, su padre, la reconoció como hija, pero nunca se estableció en la documentación legal quién era la identidad de la madre. O sea, la identidad de la madre permaneció oculta, solamente se aportó en su documentación la identidad del padre, que su padre era un hacendado, un terrateniente poderoso. Y entonces, claro, este señor la reconoce como hija natural. Y es más, se dice que la tuvo con una indígena de su encomienda. Exacto. Es otro teoría. Entonces, es lo único que dice en el testamento, estuve esta hija con una señora principal, pero no voy a decir su nombre por motivos de vergüenza, de decencia, no voy a decir con quién cometí el pecado, quién es la señora con la que siendo solteo tuve esta hija. Entonces, claro, entonces este señor le dejó una inmensa fortuna a la hija, sin revelar nunca la identidad de la madre. Y entonces cuando él se mueve, ella es una niña pequeña y la tomó en custodia de manera oportunista, un señor de la familia Ponte. Y este señor la casó posteriormente con un sobrino suyo, ¿no? Y entonces de ahí fue donde de ese matrimonio fue donde naceía la peteonila que se casaría entonces con Juan Vicente de Bolívar y Martínez de Villegas, ¿no? Y convirtiéndose así en la abuela paterna de Bolívar y la señora de aquel oígen misterioso. Entonces, claro, seía la bisabuela de Bolívar y ahí es donde quedó esa controversia. que concatena con otro dato que iba a dar a continuación, que es pues si este Juan de Vicente de Bolívar y Martínez de Villegas, aparte del hecho de haber sido él el que te dejó a la familia todo el tema del del nudo al casarse con Peteonila, la hija de Josefa. Este también fue el señor que ya en la etapa final de su vida, porque a todas estas hay que decir que según algunas fuentes, él murió en 1731, pero otras fuentes dicen que murió en 1736. Bueno, pero el caso es que ya en la etapa final de su vida alrededor de 1731, él te amita, ¿no? la compra al de un título nobiliario, ¿no? Que porque resulta que el rey Felipe V le había donado al monasterio de nuestra señora de Montserrat de los feailes benedictinos, le había donado un título nobiliario del marquesado de San Luis, ¿no? Y entonces se lo donó el rey de España al monasterio y entonces el monasterio lo pone en venta y entonces este señor Juan Vicente de Bolívar y Martínez de Villegas ve la oportunidad de que los Bolívar, aparte que allá para entonces sean inmensamente ricos, aparte de ser ricos, ahora tuvieran un título nobiliario, ¿no? Que se convirtió efectivamente en noble y entonces te amita la compra del del título por 22 mil ducados, ¿no? Pero él no llega a disfrutar del título, falleció aparentemente antes que los despachos respectivos se, bueno, con la lentitud de las comunicaciones entre España y Ultiamar y todo eso, bueno, total que se armó un un lío ahí, no llegó a concretarse la efectivamente el otorgamiento del título de marqués de San Luis y Visconde de Cocorote a la a este señor y a los bolívaros, y después entonces eso quedó como un asunto pendiente que las siguientes generaciones intentaron tramitar, pero ahí fue donde se enredó también la cuestión posteriormente por el tema precisamente del del nudo de la madre, ¿no? que se alegaba que ellos tenían sangre impura porque esa señora pudo haber tenido sangre indígena o negra o quién sabe desde qué procedencia, y entonces ahí fue donde se, como dicen en Venezuela, se enredó, se enredó el papagayo y el título nunca terminó de salir a favor de los bolívar, ¿no? Sí, todavía. Sí, ojo, para aclarar algo, cuando se solicita un título de la nobleza, se pide la limpieza de sangre, pero la limpieza de sangre es una medida más o menos religiosa de que tengan antepasados cristianos viejos, por llamarlo de alguna manera, y claro, para un mantuano tener que llevar su árbol genealógico y descubrir que tiene antepasados indígenas es una raya, y entonces por eso lo mantuvieron a culto, y mientras no daban las pruebas de quién era su antepasado, pues obviamente no le iban a dar el título, tiene que demostrar quién es, porque puede ser, por llamarlo de una manera, un moro, ¿no? Y obviamente la monarquía hispánica no iba a dejar que alguien, a quien es musulmán, pues se le diera un título de Castilla, ¿no? Exacto. Bueno, y como mencionamos en el podcast sobre la familia materna de Bolívar, incluso cuando ya el padre de Bolívar había fallecido, el cuñado de su padre, o sea, o lo que es lo mismo, el hermano de su madre y tío de Bolívar, Esteban, que estaba en Madrid, fue el último que intentó tramitar ese asunto, para que el marquesado fuera al hermano mayor de Bolívar, ¿no? Y el viscondado fuera al propio Simón, porque en realidad parece que eran dos títulos en uno, el apaejado, el marqués de San Luis y visconde de Cocorote, ¿no? Entonces, cuando llega la generación de Bolívar, se pretendía conseguir el marquesado para su hermano mayor, que era el primogénito y el que disfrutaba del mayorazgo, y para él otorgarle el título menor, pero al final, por supuesto, no procedió ninguno, o sea, no se procedió. Bueno, porque, claro, este Juan Vicente de Bolívar y Martínez de Villegas, del que nos ha dado tanto de hablar, este fue efectivamente el padre, del padre de Bolívar, del padre de Juan Vicente de Bolívar y Ponte Andrade, que sería entonces el padre de Bolívar, entonces así, y aquí ya, entonces, claro, ya llegamos a la generación de los padres de Bolívar, entonces, en síntesis, entonces tenemos que el primero que llega a tierras americanas fue Simón el Viejo, Simón de Bolívar y de la Renteía, que fue conocido como el, también le llamaban el Vizcaíno o el Viejo, que fue el primero que llegó, que fue el abuelo del tatarabuelo de Bolívar, entonces llegó y tuvo en tierras americanas, en Santo Domingo, a su hijo Simón de Bolívar y Castro del Mozo, y ellos dos fueron los que trajeron el apellido Bolívar a Venezuela, cuando se trasladaron a Caracas, y en Caracas ya, entonces, empezarían a nacerlo a partir del tatarabuelo de Bolívar, Antonio de... de Bolívar, que sería el primero que nacería ya en tierras venezolanas, en Caracas, y bueno, entonces, después todo lo que hemos descrito, después de Antonio de Bolívar, vino Luis de Bolívar, el bisabuelo, después Juan Vicente de Bolívar y Martínez de Villegas, el abuelo, y finalmente el padre del que Juan Vicente de Bolívar y Ponte. Sí, el famoso monstruo de San Mateo, que le dedicamos un podcast a él, y es interesante, hablando un poco de lo que señalábamos antes, que Pablo Victoria sostiene que la familia Bolívar, pues le nace el resentimiento contra la corona hispánica, o la monarquía hispánica, por haberle negado este título nobiliario, ¿no? Qué cosas tan curiosas, ¿no? Es una teoría que sostiene el historiador colombiano Pablo Victoria, y como hemos dicho el día de hoy, pues es una familia que ocupó una serie de altos cargos dentro de la administración hispánica, que fue un miembro casi de la corona española en Venezuela, y amasó una gran fortuna en posesiones en tierras, minas, plantaciones, esclavos, hay que decirlo también, también pesquerías de perlas, encomiendas de indígenas, etcétera, una familia que fue muy rica para la época. Sí, es que haciendo otra síntesis de lo que hemos hablado, es que hay que ver que los Bolívar casi que estuvieron, se podría decir casi entre los fundadores de las familias fundadoras de Caracas, ¿no? Porque los dos Simones, Simón el Viejo y Simón el Mozo, padre e hijo, llegan a Caracas aproximadamente 22, años después de que fue fundada, ¿no? Y claro, por supuesto, 22 años después de que Caracas fue fundada, ya todavía una localidad muy pequeña, con relativamente muy pocos habitantes, y entonces, claro, ellos se asientan ahí, y como tú bien dices, desde el principio son una familia prominente, ¿no? De la alta sociedad, de aquella pequeña localidad que era prácticamente un pueblo, pero que sin embargo era capital de provincia. Sí, bueno, hemos tenido un pequeño fallo con la conexión con Efraín, y bueno, como íbamos hablando, hola, hola, sí, regresamos, prosigue. Ajá, no, que fue a la península, incluso a obtener una serie de concesiones, y de paso entre ellas esa licencia para traerse entonces mil esclavos africanos, y todo eso, y entonces ya el hijo de Simón el Joven, y nieto de Simón el Viejo, ya incluso llegaría a ser alcalde de Caracas, con lo cual casi desde los inicios de la ciudad, los Bolívar eran ya una de las familias dominantes de Caracas, y por lo tanto de la provincia venezolana, a men de convertirse en una de las dinastías más ricas, a través también de matrimonios ventajosos, como el que tuvo Juan de Vicente de Bolívar y Martínez de Villegas, con la hija de la May, que le aportó una buena dote, una buena fortuna, entonces fueron laveando toda esta inmensa fortuna, que llegó hasta Simón Bolívar. Así es, así es Efraín, unos mantuanos, miembros de la élite, que le llamaban los amos del valle, así que bueno, ya estamos llegando al final del podcast el día de hoy Efraín, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas, para pedirte de nuestro público. Bueno, como siempre, pedir que sigan apoyando el proyecto de Venezuela Provincial, que sigan viendo todos los podcast, que hay un excelente equipo de colaboradores, de invitados, de entrevistados, que siempre aportan sus conocimientos, y con la gran conducción de Emilio, y bueno, y que los datos que vemos aquí, como siempre los invitamos a que los complementen, y los contrasten con sus propias investigaciones, que eso es muy importante, que esto sea como una motivación para que la gente se informe a través de todos los medios posibles, y hagan sus propias investigaciones históricas, y que lean la historia que nunca está mal. Así es. Bueno, así ya hemos llegado al final de esta serie de podcast sobre el origen de la familia Bolívar. Si les gustó el video, darle me gusta y compartir para que llegue así a más público. También los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Venezuela Provincial. También estamos en Instagram y Facebook, donde solemos publicar siempre artículos de nuestro proyecto de investigación, y si quieren ser mecenas de este proyecto de investigación, los invitamos a hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, con solo un euro, y están colaborando para este proyecto. Un euro o lo que ustedes quieran dar, ¿no? Así que bueno, Efraín, te mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de... Bueno, hasta el sur de Tenerife, ¿no? Hasta la hermosa isla de Tenerife. Esperamos pronto volver a contar con tus luces en Venezuela Provincial. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Adiós.